Quiero agradecer, estoy muy muy contento de que una persona muy especial para mí que es Mariana que esté esta noche por acá, que se ha hecho el tiempito y se haya quedado, viene de Córdoba y un gran gusto que estés esta noche acá, muchas gracias. Ahora nos vamos a ir al país transandino, curiosamente los del país transandino a los argentinos también les dicen país transandino así que de Chile dos potencias se unen para hacer este poema 15 me gusta cuando callas porque estás como a usted y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrug y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo te pareces a la noche callada y constelada tu silencio es la estrella tan lejano y sencillo me gusta cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa basta y estoy alegre alegre de que no sea cierto una palabra entonces una sonrisa basta y estoy alegre 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 de que no sea cierto Connecticut llaman del Hmm Gracias.